Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me he visto de la semana, muchos besitos que os traigo en el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo un poco más marujil y es que he hecho la ardua tarea de recorrerme un montón de supermercados para ver dónde encuentro los productos de higiene, limpieza y higiene personal de belleza y cosas varias de hogar a mejor precio. Así que si no te quieres perder este super haul marujil que te traigo, Aliexpress versus otro supermercado, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, como ya habéis visto en el título, este vídeo es un haul de productos variados de higiene personal, de limpieza, en colaboración de la mano de Aliexpress, ya que están en su venta especial de verano, sus ofertazas de verano que vengo yo hoy a explicártelas. Y bueno chicas, os cuento un poquito más. Esta oferta especial promoción verano va a durar desde el 12 de junio hasta el 18 inclusive. Vais a tener ofertas tanto para nuevos usuarios como para usuarios ya clientes habituales que ya tenéis la app descargada, que compráis ya en Aliexpress, que sé que sois muchas exactamente igual que yo, pero también va a haber ofertas para nosotros. Tengo que deciros que los envíos son totalmente gratuitos, que en 3 días te vienen los productos desde España a tu casa, es que no me han tardado más, 3 días. Y que si algún producto no te gusta, la devolución también es completamente gratuita. Tengo que avisaros de estas novedades. Y luego os aviso también de las ofertas que va a haber. Para nuevos usuarios que descarguen la app de Aliexpress en su teléfono móvil y compren a través de ahí en Aliexpress Choice, van a tener 3 productos por 0,99 céntimos. Y para los usuarios que ya sois clientes habituales como yo, que ya tengo la app descargada, la aplicación, y que he comprado ya 800, llevo años comprando en Aliexpress, pues nos van a dar una oferta de 3 productos por 5,99, más el 10% de descuento adicional para los que ya somos clientes habituales. Que esto está muy bien porque siempre las ofertas que sacan pues suelen ser para nuevos clientes, pero en esta ocasión hay para los nuevos y para los que ya somos veteranos. Y ahora os explico, os voy a enseñar un poquito por si tú no habías estado tan atenta como yo. Y bueno chicas, os enseño un poquito para que veáis que no os engaño. Por ahí podéis leer promo 3x5,99, sección global y el 10% de descuento extra, ¿vale? Entregan 3 días desde España. Ahí creo que lo podéis estar leyendo, creo que sí. Y aquí arribita tenéis las pestañas de recomendado, cuidado personal, que es el nuevo que han añadido a sus secciones y artículos de uso doméstico, cocina y comedor, pero estos dos son los que más de novedad tienen ahora. Cuidado personal y artículos de uso doméstico, que son los que yo voy a estar comparando, ¿vale? Por ejemplo le damos a cuidado personal y tenemos marcas como Firey, Oral-B, Listerini, Pantene, la Repara y Protege y mirad qué precios más buenos. La Repara y Protege a 3,59, las cápsulas Finish Quantum de la vajilla a 8,99. Y bueno, ahora vamos a ir viendo la comparativa que yo he hecho así como de equipo de investigación. Me he ido a diferentes supermercados, drogarías más pequeñas de barrio, grandes superficies y he comparado precios. Y tengo que deciros que en la compra que yo he hecho, comparando precios con las ofertas que hay de venta de verano de Aliexpress, he ahorrado más de 20 euros comprando por Aliexpress respecto a las tiendas físicas, sin contar desplazamientos de coches, que me recorrió 4 o 5 supermercados diferentes, gasolina, tiempo, que para mí el tiempo es oro, o sea, más que gasolina, tiempo, cochazos, para arriba y para abajo, ahora que viene el verano, la calor, merece mucho la pena. Yo solo digo eso, merece mucho la pena. Comprobado, lo vais viendo por pantalla, más de 20 euros de ahorro en la misma compra de los mismos artículos. ¿Vale? Así que bueno, comenzamos y empiezo a enseñaros. Pues bueno, chicas y chicos, estoy montada en el coche y me dispongo a salir a cualquier tienda, supermercado, no sé, para encontrar los mismos productos que he comprado en Aliexpress, a ver a qué precio lo encuentro y a ver cuánto tarda en encontrarlo, si tengo que recorrer un supermercado, dos, tres, en fin. Luego os contaré, os venís conmigo para el super, para la tienda, y vamos a intentar encontrar los mismos productos que me gustan mucho y que me he pedido por Aliexpress, a ver si lo encontramos en las tiendas. O tenemos que dar varias vueltas o qué. Pero bueno, os voy a venir conmigo, nos vamos de compra, así que vamos. Chicas, por aquí tengo los tickets de diferentes sitios donde he comprado físicos, pero bueno, por pantalla todo el rato voy a estar poniendo precio de Aliexpress, precio de supermercado, para que vayáis viendo un poquito la comparativa. Bueno chicos, enseño la cajita, cómo venían los productos, me han venido varias cajas porque tenía varios productos, vienen super bien envueltos, aunque yo ya los tengo desempaquetados, vienen super bien envueltos con burbujas, de burbuja dentro de otra caja, de otro paquete para que no se rompa, llegas en perfecto estado, vamos, sin derramar, sin romper, nada, todo super bien, super bien envuelto. Y vamos a empezar. Bueno, lo primero que os enseño, el antimosquito, que ahora para verano hace mucha falta, antimosquito en Aliexpress me ha costado, tengo por aquí la libretilla, si me veis mirad es que tengo aquí mi chuletilla, en Aliexpress me ha costado 2,69 y en una tienda de barrio exactamente la misma caja, el mismo bote, 2,95, a ver si quiero enfocar para que veáis que no os engaño, 2,95, ¿vale? En este producto hemos tenido 0,26 céntimos de ahorro, de diferencia comprando en Aliexpress, ¿vale? Ahora voy a pasar con el siguiente producto, que en Aliexpress compré este de aquí, de la marca Sevi, que es una marca que me gusta mucho para limpiar en multiuso, en multisuperficie, con pH neutro para, pues, multiuso de la casa, y he encontrado el más, más parecido, porque yo digo que me he recorrido 4 o 5 supermercados de la zona donde yo vivo, grandes superficies, droguerías de barrio, diferentes establecimientos, y lo que he encontrado, el que se asemejaba más, es este, la Sevi, también desinfectante multiuso, los dos son, a Sevi, los dos tienen la misma cantidad, 750 mililitros, mililitros, los dos son de la misma marca, y los dos son multiusos, limpiadores multiusos, el de Aliexpress me ha costado 1,79, y el de tienda física 2,14, aquí ha habido un ahorro de 35 céntimos, vamos sumando 26 de aquí, 35 de aquí, etcétera, etcétera, y yo os digo que al final os voy a decir cuánto me ahorra. Bueno, el siguiente producto que os enseño es que he comprado por Aliexpress de la marca Kiriko, lavavajillas ultra, y el que he encontrado me he ido a varios super, como ya os he dicho, y he cogido uno también que sea más o menos similar, con la misma cantidad de producto, más o menos igual, que tampoco es una primera marca, para que se asemejara bastante los precios, y lo he encontrado por 1,99, también tenemos aquí unos cuantos céntimos de diferencia entre un producto y otro. Con los Protegerly de Ausonia me ha pasado lo mismo, este lo he comprado en Aliexpress, trae la misma cantidad, de la misma marca, me ha costado 1,79, y el de supermercado me ha costado 1,81, ¿vale? No he encontrado exactamente el mismo, pero son de la misma cantidad, la misma gota, o sea, exactamente lo mismo, y la misma marca. Ya os digo que me he recorrido varios supermercados, lo bueno que tiene la app de Aliexpress, esta nueva sección, es que encuentras la marca y justo el que te gusta, sin tener que recorrerte 4 o 5 supermercados, ya os digo, con lo que eso conlleva de gasolina, de estrés, de pérdida de tiempo, y ahora con el verano y la calor, ya os cuento. Pues con esto también, unos céntimos de ahorro. Estaréis viendo por pantalla cuando he ido a los supermercados a comprar. La pasta Colgate Antisarro, en Aliexpress me ha costado 1,79, y en el supermercado, ahí podéis estar viendo el clip, 2,50. Tenemos un ahorro de 71 céntimos solamente en la pasta de dientes, que estamos hablando de casi un euro de diferencia. La misma, la misma caja, el mismo envase, exactamente igual, la misma cantidad, todo, todo, todo igual. En las toallitas nos pasa lo mismo, esta es la he pedido de Aliexpress, que además, si la encontráis en alguna tienda de barrio o un supermercado cercano a vuestra zona, compradlas porque huelen genial, me gustan muchísimo. Y esta me ha costado 1,79 en Aliexpress. Y he intentado coger unas similares, marca blanca, porque esta en concreto no la he encontrado, que tuviese más o menos la misma cantidad y que las dos tuviesen el cierre de plastiquito, y la de supermercado me ha costado bastante más cara que la de Aliexpress. Lo mismo me ha pasado con este desodorante, el FA de Pink Passion, fragancia a rosa, antitranspirable, protección hasta 48 horas, que ahora para el verano me venía, para mi sorpresa, un pack de 3, 3 botecitos en Aliexpress. He intentado buscar exactamente el mismo, no lo he encontrado, ya os digo que me he recorrido varios super, y he encontrado uno que también fuese olor a rosa y de 48 horas. Iba buscando que fuesen los dos con similitud a 48 horas. Los dos tienen 50 ml de cantidad, este es DA y este es FA, que el FA me gusta mucho, son dos marcas que me gustan, y el de Aliexpress ha vuelto a salir más barato que el de supermercado. Y con los pañuelos me ha pasado exactamente lo mismo. El de Aliexpress, este paquetito de Aliexpress de Cologar, de la marca Cologar, me ha costado 1,79€ y este de supermercado me ha costado 1,80€, 1,79€, 1,80€. Y no obstante, estos productos me los han mandado desde Aliexpress, pero yo he hecho también compras por mi cuenta aprovechando estos días de descuento, no solamente por la colaboración, sino que yo aparte he comprado más productos, porque están genial de precio, y ahora os lo voy a demostrar y vais a alucinar. Las ampollas de Pantene, de Repare y Protege, las que son tres unidades pequeñitas, que viene genial para de medio a punta, ahora de cara al verano, para cuidarnos. En Aliexpress está a 3,59€, que ya vienen de camino para mi casa, y la he visto en una gran superficie de supermercado, a 4,87€, lo podréis estar viendo por pantalla. Hay una diferencia de 1,28€, señores, que es que no miento, que lo estáis viendo con vuestros ojos en la estantería que yo esta mañana mismo a grabar. 1,28€ de diferencia. Lo mismo pasa con el Listerine Mentor, con este de aquí, que también lo he pedido por Aliexpress, me ha costado 2,69€ y en la tienda, en la tienda física, 5,49€. Hay 2,80€ de diferencia. 2,80€, casi 3€ de diferencia. Alucinante. Otro producto que yo consumo para limpiar mucho mi casa y que a mí me gusta mucho, es el desengrasante esquitagrasa de Sanitol. Este, el que tiene la pegatinita como naranja, en la tienda física me ha costado 3,55€ y en Aliexpress, ahí estaréis viendo la foto, 2,69€, 86 céntimos de diferencia entre el establecimiento físico y Aliexpress. También he querido coger este ambientador como para el baño, para el UVC, de la marca Breve, que en el super me ha costado 2,83€ y en Aliexpress 1,79€. 1,04€ de diferencia. Es que vamos sumando, chin, 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 80 céntimos, 70€. 1,00€ y pico, 2,00€ y pico. Vale, ahora paso a enseñaros esta crema de las manos de la marca Nivea, que a mí me gusta esta en concreto, la de aceite de oliva hidratante. ¿Vale? En el super, que estaréis viendo las imágenes, 2,04€ y en Aliexpress 1,79€ me ha costado. Así que tenemos de ahorro 25 céntimos. Y ya estamos terminando, os enseño ya los dos últimos productos para que acabéis de alucinar. El Finish Power, este, las pastillas de lavavajillas. He cogido que fuesen la misma cantidad de pastillas. De hecho, el de Aliexpress trae más pastillas que el de la tienda donde lo he comprado. Bueno, aquí tenemos el Finish clásico, pero no trae la bolita roja, 11,95€. Y este de 48 pastillas, 15,95€. Y trae 48, trae menos unidades que el de Aliexpress. En Aliexpress vale 8,99€, estaréis viendo el precio por pantalla. Y en el supermercado me ha costado la friolera de 15,95€. Os dejo el clip porque es que es alucinante. 15,95€. Hay un ahorro de 6,96€, casi 7€ de diferencia. ¿Merece la pena o no merece la pena aprovechar estas ofertas de verano? Merece la pena. Solo van a durar hasta el 18 de junio. Y ya para finalizar, tenemos aquí el Zilipan. Este de aquí, el quitagrasas para fuerte, fuerte, potente, limpiador, limpieza poderosa. Para cocinas, que en el supermercado tiene un precio de 4,68€ y en Aliexpress me ha costado 3,59€. Tened una diferencia de 1€ con 9 céntimos. Y hasta aquí puedo leer, y hasta aquí puedo hablar, y hasta aquí puedo recomendaros que aprovechéis las ofertas que solo van a durar del 12 al 18 de junio. Y me decís, ¿cómo podemos hacerlo? Pues voy a dejar el link en la cajita de información. Si sois nuevo usuario, os descargáis primero la aplicación para el móvil, para poder comprar. Y luego pincháis a través del enlace que os voy a dejar en este vídeo para poder acceder a la oferta y que os salgan a ese precio. Porque si no pincháis, os saldrán a otros precios diferentes que no están en la oferta. Tenéis que pinchar en el enlace que os voy a dejar en la cajita de información. Y si sois usuarios existentes como yo, pues igual, tú ya tienes tu aplicación en el móvil. También pincha en el enlace que te voy a dejar aquí abajito para que te aproveches de la oferta. Y directamente se te abre tu aplicación ya con los precios, con el descuento actualizado, con los precios baratitos, baratitos, baratitos. Que he estado viendo otras compañeras que han hecho este tipo de vídeos y que la gente les ponía... Pues yo me he metido, los precios salen muy caros, claro, porque es que no has pinchado en el enlace de la oferta. Y tienes que irte a AliExpress Choice, como te he explicado en la pantalla, y pincharle a las promociones de 3x5,99 o si eres nuevo usuario, 3x0,99. Alucinante. Yo ya habéis visto que aparte de hacer este vídeo en colaboración con AliExpress, que ellos me han mandado una parte de los productos, yo me he ido a la tienda, me he gastado los euros y os he querido hacer este vídeo nada más que por eso darme un like, porque me he recorrido esta mañana, yo no sé cuántos supermercados, cuánto te ahorra en gasolina, cuánto te ahorra en tiempo, y cuánto te ahorras comparando un supermercado con otro, con otra vez si te ahorra unos céntimos. AliExpress que lo tienes en tu móvil con las tiendas. Ahora, ya lo digo, es que lo estoy diciendo yo, que más de 20 euros de diferencia ahorrándome, haciendo la misma compra en AliExpress, más de 20 euros de ahorro. Sin contar gasolina, toda la mañana que me he estado dando vueltas, recorriéndome a todos los supermercados, para encontrar los mismos productos y poder hacer este vídeo comparando, y el tiempo, la gasolina y el mareo, de ir para acá, ir para allá, ir para el otro lado, que a mí ganas de vomitar. Así que nada, chicas, que espero que este vídeo os sea útil, que aprovechéis la oferta, que toda la información la voy a dejar aquí abajito, el link todo, y que, pues nada, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito que hay justo por aquí abajo, que pone suscribirse, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, que os quiero mucho, muchísimo, un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por ver el video.